El Extraordinario Señoras y señores, bienvenidos al último crimen de esta temporada. Y esta vez es un crimen de un hombre contra sí mismo. Es un suicidio terrible, guiado por la locura y la desesperación. Mi nombre es Andreu Quesada y hoy les llevaré al Madrid de comienzos del siglo XIX. Ahí estaba don Mariano José de Larra el día que se suicidó y dejó a las letras de luto. La periodista Marabat les transportará hasta el día de la tragedia y el momento del disparo garrafal. Los actores revivirán al hombre enamorado, a la amante arrepentida y a la hija horrorizada. Todo lo que les contamos son datos reales recogidos del mejor libro publicado sobre Larra. Es la biografía que escribió la prodigiosa escritora Carmen de Burgos y que tituló Fígaro. Y después del dramón estará con nosotros una pionera de la lingüística forense. La ciencia aplicada a las letras, a las palabras, a los dimes y diretes. ¡Que empiece la función! Oye, a este guajiro le gustan los cuchillos. Le gusta la sangre, la muerte. ¡Ugh! Crímenes Crímenes, el musical Crímenes Un podcast de Marabat Crímenes Capítulo 6 El suicidio de Larra El día se levanta feo Y el escritor Mariano José de Larra aún no se ha levantado de la cama Mira por la ventana y ve un cielo gris plomizo Es lunes 13 de febrero de 1837 y en Madrid hace un frío que pela Adelante Don Mariano, le traigo una carta ¿Quiere que se la dé? Entréla, por favor El criado le da la carta La mira Y es de Dolores Dolores quiere verlo Parece que a pesar de las calumnias, las injurias y los pérfidos cotilleos que los han separado El amor sigue vivo Palpita Late Revive Larra salta de la cama Le vuelven las fuerzas que el desamor le había robado Puede que haya esperanza El amor vencerá la infamia y no se separarán nunca más Tú lo flipas, chaval Va a su escritorio y coge la primera cuartilla que ve Agarra su pluma y empieza a escribir atropellando unas palabras contra otras He recibido tu carta Gracias Gracias por todo Me parece que si piensan ustedes venir, tu amiga y tú, esta noche Hablaríamos si acaso sería posible convenirnos En este momento no sé qué hacer Estoy aburrido y no puedo resistir a la calumnia y a la infamia Tuyo Larra dobla el papel Lo cierra con una oblea y no escribe ninguna dirección Es una carta secreta que irá hasta Dolores igual que le ha llegado a él Una muchacha ha traído la carta de Dolores en secreto Y ahora llevará la suya con toda la discreción del mundo El escritor está tan contento que invita a la muchacha que pasa sus aposentos Y agradecido, se estira con la propina Larra de pronto se siente feliz ¿Y qué importa ya que el día esté gris? Recobra la esperanza después de haber muerto y remuerto de amor De desamor Mira su habitación y la ve fría, triste, descuidada Parece una casa abandonada Aunque en realidad fue él quien se abandonó a sí mismo cuando dejó de ver a Dolores Ahora da asco verlo Pero esto no puede estar así Dolores vendrá esta tarde y la habitación tiene que estar radiante Larra llama a su criada y a su criado Y les pide que embellezcan toda la casa Venga, vamos Enciendan los braseros Caldeen la casa Pongan flores en los búcaros Hay que vestirlo todo de fiesta y alegría Él también se pone guapo Manda a llamar al peluquero para que lo peine y le arregle su barba rizada Come deprisa Nervioso Inquieto A veces se distrae con las gracias de su hija Adelita que está ahí jugando Papá, papá, papá Mira, mira lo que hago Papá, papá Que sí, coño Que ya te he visto Pero al momento su pensamiento vuelve a Dolores Dolores y amor Me aloba el corazón Está impaciente porque llegue el momento de verla y abrazarla por fin Ay, cuando te pille, nena Cuando termina de comer sale a la calle Es carnaval La música ha invadido la ciudad En la calle la gente canta y baila Visten disfraces y máscaras Esto es una locura Pa' loco yo, chata Que llevo un pedal Que no me la hago Quita baboso Larra va a ver a su editor El señor Delgado Después visita al periodista Ramón de Misoneros Romanos Y le dice que quiere colaborar en su periódico A Misonero le sorprende ver a su amigo Larra tan de buen humor Menudo cambio Y le dice Pues claro, amigo Me alegra mucho verte con ilusión y ganas de hacer cosas Parece que abandonas tu pesimismo Y por fin confías en el porvenir Verás el porvenir ¿Por dónde va a salir? Verás el porvenir ¿Por dónde va a salir? Verás el porvenir De ahí va a ver a su esposa Pepita Están separados Pero ahora Larra va a verla todos los días Porque tiene una afección catarral Pepita flipa al ver a Larra Y piensa por dentro Pero qué contento viene hoy este Parece que me lo han cambiado Ya no es el hombre de Alma en pena Que se arrastra por la vida Y que habla todo el día de la muerte Pepita Al verlo tan contento Se arranca y le propone Mariano ¿Y si salimos tarde juntos? Y vamos a tu casa A ver a nuestra hija de Lita Esta tarde Es que me pilla La verdad es que me pilla fatal No puedo Vienen unos amigos de visita Larra vuelve a su casa Está feliz Y a la vez nervioso Y se emociona Y le asaltan las dudas nerviosas Los criados han puesto la casa Como él lo ha pedido Bonita y calentita Larra pide que no lo molesten Y entra en sus aposentos Empieza a caminar de la puerta a la ventana Y de la ventana a la puerta Ajetreando la impaciencia Nervios pa' aquí Nervios pa' allá Narra Para ya Que te va a dar el mal de Sampito Mira el reloj Son las siete y media de la tarde Aparta los visillos de la ventana A ver si viene Dolores Se acerca a la puerta A ver si la oye llegar Y a este le va a dar algo La patata le va a reventar Han llamado a la puerta ¿Es Dolores? Es Dolores Larra ve a entrar a Dolores Y le salta el corazón Entra sola Su amiga se ha quedado en la antesala Pero Dolores no cierra la puerta Parece que la deja abierta a propósito Larra le dice todo lo que la quiere Se deshace en súplicas de amor ¿Cuánto la ha echado de menos? ¿Cuánto la ama? ¿Y cuánto la necesita? Pero Dolores se queda impasible Más fría que un iglú Como la escarcha Tiesa como una estatua Sin apenas un gesto le dice Mariano Estoy decidida a volver con mi esposo Voy a rehacer mi vida No puedo seguir con esta situación equívoca ¿Entonces por qué has venido? Quiero que me devuelvas mis cartas No debe quedar nada entre nosotros Pero Dale las cartas pesao Dolores se levanta de la silla Y deja en la mesa las cartas Que le escribió Larra Las pone ahí como dando el primer paso Como dando ejemplo Ahora le toca a él Quiere que le devuelva las cartas Que ella le escribió Y al levantarse Esparce ese perfume de rosa Que tantas veces Se la ha olido en su piel Huele mejor que el pegamento Él se niega a devolverle las cartas Primero le suplica Dolores No puedes hacerme esto Te lo suplico Piensa en nuestro amor Después se empieza a tensar Jamás tendrás esas cartas Estas cartas son mías Y se quedarán conmigo En la antesala se oye el jaleo Se están gritando Y la amiga de Dolores Entra en la habitación Mariano Dale las cartas a Dolores Haz el favor Toma Tuyas son Aquí las tienes Larra da un campanillazo Con muy mal humor Pedro por favor Acompaña a estas señoras a la puerta Que tienen que irse Sí señor Larra siente volverse loco Y al ver que se va Y que quizás se vaya ya para siempre Se acerca a ella Le agarra la mano En un último intento Desesperado de retenerla Y le pregunta Adiós 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 para siempre Para siempre Qué dolor Qué puñalada En lo más hondo De su corazón Le falta el aire Le falta el aliento Le falta el sentido No hay cielo ni suelo No tiene donde agarrarse Es como un mareo insoportable Está desesperado No sabe qué hacer Y de pronto Ve la caja amarilla ¿Qué hay en la caja amarilla? En la caja amarilla Están las pistolas Las pistolas El fin del dolor Larra abre la caja Coge una pistola Se la pone en la sien Y aturdido Loco desesperado Dispara Dolores aún no ha salido De la casa Y oye el ruido seco Intuye lo que ha pasado Pero no va a verlo No quiere volver atrás No quiere estar ahí No quiere que nadie sepa Nunca que volvió A ver a Larra Tiene pánico De que la vuelvan A relacionar con él Con voz temblorosa Le dice al criado Pedro Vuelvase usted Vuelvase Pueden necesitarlo Dolores aprieta el paso Y huye de la casa de Larra Las campanas De la iglesia de Santiago Empiezan a sonar Ahora mismo Solo ellas saben Que doblan Por un muerto más Aunque nadie las atiende Por el jolgorio del carnaval Las calles están llenas De cánticos y máscaras Y mientras El cadáver de Larra Está tendido En el suelo de la estancia La criada escuchó Un ruido extraño Pero podría ser De la calle Del carnaval O un puñetazo De furia Como Larra No la ha llamado Prefirió no acudir Al despacho Para no molestar Y al ver a Pedro Le dice Jesús ¿De qué mal humor Ha dejado al amo Esta visita? Ya te digo Cabreo nivel Dios Nivel legendario La criada Termina de darle La cena a Adelita Y ahora Que ya es hora De irse a dormir Pedro acompaña A la niña Al despacho de Larra Para que como todos Los días Le dé las buenas noches Adelita abre la puerta Y ve a su padre Tirado en el suelo Al lado están rotas Las tazas de café Hay papeles Por todo el suelo La mesa está volcada Y tiene una pistola En la mano ¡Aaah! ¡Papá está debajo De la mesa! Pedro está horrorizado La criada corre Hacia los aposentos De Larra Un quinqué Ilumina el cuadro fúnebre Al caer Tiró consigo la mesa El juego de café Unos periódicos Y unos papeles En uno de ellos Está gravateado El nombre de su amada Dolores Almijo De Cambronero Y unas palabras sueltas En una especie de lista Y sabe Dios Qué pensaría Cuando las escribió El suicida El matrimonio El amor La celebridad Fígaro de Lisboa Adiós a la patria El proyecto de caza La pasión La vida del campo El informar Las calaveras Los novios El coche de alquiler La tertulia La tarde La puesta de sol El impacto De la bala Rajó los cristales Del balcón Y entra un elor glacial Apenas hay sangre En el suelo Ni en su cara Solo unas gotas Han manchado La levita De su camisa Larra yace pálido Y su rostro Aún guarda El gesto De la amargura Este hombre De solo 27 años Deja tres niños huérfanos Y aún más huérfanos Al arte y la literatura Y ahora gente Como nosotros Hace un podcast Sobre lo que ocurrió No haberte suicidado Descanse en paz Bien pues después de este breve descanso Recordarles que por respeto a los muertos Y en homenaje al gran Larra Y a la inigualable Carmen de Burgos Les hemos contado este trágico suicidio Tal y como lo contó ella En el libro Fígaro Por respeto a los vivos Y en virtud de lo literal La lingüista forense Que les vamos a presentar En unos instantes Hablará en sus propias palabras Durante mucho tiempo La muerte de Larra Fue un misterio No se sabían los detalles De aquel suicidio tan triste Ni se conocía siquiera El nombre de la mujer Por la que se mató Dolores Armijo Pero a principios del siglo XX Una de las escritoras Más extraordinarias De este país Carmen de Burgos Removió lo indecible Para encontrar A los descendientes de Larra Y dar con una caja Que guardaba los restos materiales Que guardaba los restos materiales Del momento del disparo La caja Como la llamaban sus descendientes Guardaba hasta la camisa Con las gotas de sangre Que cayeron después del tiro Carmen de Burgos Reconstruyó el día del suicidio Con la información que obtuvo De las entrevistas A los descendientes de Larra Y el análisis De cada uno De los objetos De esa caja Ahí estaba en la camisa Una fosforera caoba Cartas Papeles Y la última carta Que Larra escribió La que dirigió a Dolores Esa misma mañana La lingüista forense Sheila Keralt Ha leído algunos De estos papeles Y la carta Que Larra escribió a Dolores Para mí lo más interesante Esa segunda carta En la cual Podemos realizar Un perfil lingüístico De este autor En este caso Si no conociéramos Que era Larra O pusiéramos en duda La autoría De ese escrito Podríamos ver Que el autor Es español Nativo peninsular El orden sintáctico Es muy correcto Y además También podríamos Incluso esgrimir El sexo del autor Probablemente sería un hombre Porque hace uso Del género gramatical Masculino Cuando habla de Estoy aburrido Y tuyo Se despide con un tuyo Sheila Keralt Se fija en más cosas Para mí es curioso También establecer Las relaciones Que hay Entre los interlocutores De esa carta Es decir Él y su expareja Por ejemplo Cuando se refiere a ella Se refiere con el pronombre Personal tú Mostrando esa cercanía Pero cuando hace Referencia a la amiga Que debe de acompañarla Esa noche Habla de ustedes En cortesía Hay algo en esa carta Que merece una atención especial Hay una frase Muy apelativa Que dice Me parece que si piensan Ustedes venir Tu amiga y tú Esta noche Hablaríamos Y acaso sería posible Convenirnos En esta oración Lo que podemos observar Es que el uso Del condicional Refuerza la modestia De esa expresión Demuestra la sumisión A la voluntad De lo que quiera De los deseos De su expareja Y además También nos está mostrando Que él está abierto A retomar Esa relación También lo vemos Con el tuyo Despidiéndose De que está A su total merced Y hay una palabra En la que Sheila Queralt Separa La analiza Y le saca Muchas lecturas Interesantes Podríamos observar Realmente algo muy curioso Que es en la palabra Convenirnos ¿Qué quiere decir él Cuando habla de convenirnos? La palabra convenirnos Tiene tres significados Y es que podría ser Llegar a un acuerdo Y que por tanto Retomar en esa relación También podría ser Únicamente Acudir Y juntarnos En un mismo lugar Y finalmente Incluso Tener relaciones sexuales Que es un significado Que es tan desuso Pero que en el siglo XIX Todavía se utilizaba Por lo tanto Quizá Podríamos pensar Que Larra Había utilizado Sabiendo que él tenía Un alto dominio De la lengua Esa palabra Para dejar Esa ambigüedad En el aire Y ver Que es a lo que Estaba dispuesta Esa expareja Así que la verdad Es que nos ofrece Muchísimas pistas En este caso Sheila Keralt Es doctora En ciencias Del lenguaje Y perita En lingüística Forense Es autora Del libro Atrapados por la lengua Y escribe En la revista Archiletras Y ahí Se presenta Con esta frase Con mis análisis Científicos De la lengua Contribuyo A cazar Delincuentes En el análisis Rápido Que ha hecho De la carta Que Larra Escribió a Dolores Nos hemos acercado Un poquito A este tipo De análisis Forense Pero vamos a pedir A la doctora Keralt Que nos explique Qué es La lingüística Forense Pues la lingüística Forense Es una ciencia Más dentro Del mundo De las ciencias Forenses La cual Se basa En analizar La forma En la que Nosotros Nos comunicamos Ya sea Por escrito En una carta Manuscrita O ya sea En redes sociales O en voz Como podría ser Un mensaje de whatsapp O una conversación Que tenemos Con otra persona Que ha sido grabada Esta ciencia Lo que nos permite Es determinar Por ejemplo Quién hay detrás De ese texto O de esa grabación En el sentido De determinar Su origen geográfico De dónde es Esa persona El sexo La edad E incluso a veces La profesión O la ideología De esa persona También nos permite Determinar Cuál es el significado Más probable De una cláusula De una expresión Cuando alguien Nos amenaza Realmente Nos está amenazando O es algo Irónico Cómico Jocoso Esa expresión Y esto es lo que Nosotros hacemos A través del análisis De las palabras De cómo se relacionan Las palabras Entre sí ¿Y cómo es un día Cualquiera de trabajo Para un lingüista Forense? Nuestro trabajo En nuestro día a día Lo que hacemos Es recibir consultas Generalmente relacionadas Con el ámbito De la atribución Una autoría relacionada Con redes sociales Porque actualmente Nos comunicamos más Por redes sociales Y por lo tanto Lo que nos piden Es determinar Quién hay detrás De una red Por ejemplo Un mensaje anónimo Una cuenta Que está acosando A otra persona Pero también Hacemos análisis Por ejemplo De plagio Si una obra Es dependiente De otra Y no únicamente Literario Porque cuando uno Piensa en plagio Se nos ocurre En el plagio De las novelas O el plagio De los trabajos Académicos De las famosas Tesis doctorales Sino que también Por ejemplo Contenidos web Plagios de blog De podcast Incluso Y en este caso Lo que hacemos Es comparar Las muestras Para determinar Si efectivamente Una se ha producido A partir de otra También analizamos Muchísimos contratos Ya sean Contratos mercantiles O incluso Cláusulas En convenios de divorcio En el que hay hijos Y se determina Pues cuál es el significado De esa cláusula También tenemos Cláusulas relacionadas Con la identificación De hablantes Realmente La persona Que yo creo Que es Realmente Es la que he grabado Realmente Quién me ha enviado Ese audio O ese mensaje De texto Y este sería Más o menos Nuestro día a día La lingüística forense No tiene nada Que ver Con la grafología Pero muchos Las confunden Sí Muchas personas Cuando piensan En la lingüística forense Hablamos de un texto Sobre todo Piensan en que Nosotros analizamos Textos manuscritos Cómo las personas Dibujan las letras Y no Todo lo contrario Nosotros no Analizamos Cómo dibujan las letras Sino lo que hacemos En análisis lingüístico Independientemente De si la muestra Está manuscrita Y realizada a mano O está en texto digital La lingüística forense Es una ciencia Muy muy nueva En España Empezamos a conocerla Hace unos años Por Sheila Keralt Y ella Nos cuenta Cómo surge esta disciplina Data de los años 60 Y nació en Inglaterra En un caso En el que a una persona Se le acusaba De matar a su mujer Y a su hija Y hizo varias declaraciones En sede policial Y en este caso En las primeras declaraciones Él declaraba ser inocente Pero en las últimas Se declaró culpable Esa persona fue condenada Ejecutada Y años más tarde Un lingüista Analizó Comparó Esas distintas declaraciones Unas en las que Se mostraba inocente Y en las otras En las que se declaraba culpable Y observó Que había estilos distintos En la manera en que Se expresaba Una de las marcas Lingüísticas Que le permitió Determinar que Era altamente probable Que no fueran El mismo autor Sino que habían sido Manipuladas Esas últimas declaraciones Era por ejemplo Cómo se ordenaban El yo y después Después yo O yo después A partir de ahí Determinó que habían sido Manipuladas Y además Quién las había podido manipular En este caso Ese rasgo De la combinación El orden De esas palabras Era típico Del argot O de la jerga De los policías Así que pudo determinar Que los policías Habían manipulado Esas últimas declaraciones Para autoinculparlo Quiero que pienses En el correo Por un momento Deja de darlo Por hecho Como si fueses Una oveja Complaciente Que va por ahí Sonámbula Y piensa en él En serio Te prometo Que te darás cuenta De que el correo Estadounidense Es algo digno De tu atención En España La conocimos Por la doctora Queralt Y por una serie Manhunt Y una bomber Muchas veces Los científicos forenses Dicen que el parecido Entre las películas Y la realidad Es pura coincidencia Pero en el caso De Manhunt Y una bomber La verdad es que la serie Está muy bien conseguida Sobre todo porque Aquí sí que es verdad Que contaban Con el asesoramiento Del autor real De ese informe Y por lo tanto Está muy bien relatado Y bueno Se permiten algunas licencias Obviamente Como en toda ficción Pero la verdad es que El análisis Es bastante fiel A lo que sucedió En ese momento Es verdad Que lo que se muestra En los medios de comunicación Generalmente No suele ir acorde Con la vida real Del investigador Y en este caso Sucede igual En la lingüística forense Muchas veces Sobre todo en el caso De audios Ponen el audio En el ordenador Y rápidamente Aparece Otra persona Un sospechoso Que es el que es Y no La verdad es que Las análisis En lingüística forense Son muy largos Nos llevan mucho tiempo Y no suele haber Una herramienta automática Que nos haga Este tipo de análisis También por ejemplo Aparece Bueno es que hay Un 90% De acierto O de coincidencia Con la otra muestra No tampoco es así Nos nunca damos porcentajes Sino lo que hacemos Es es dar Una probabilidad ¿No? Sobre Pues es probable Es muy probable Es poco probable Que sea la misma persona Uno de los encargos habituales En la lingüística forense Es la construcción De perfiles ¿Cómo se hace el perfil De un individuo Analizando su forma De escribir? Lo que hacemos Con un perfil escrito Es observar Aquellas palabras Que nos pueden dar pistas Por ejemplo Sobre la edad ¿Cuándo? ¿En qué rangos de edad Se utilizan ciertos vocablos? Sabemos que todos No hablamos igual A lo largo de la vida Y por ejemplo Si escuchamos a personas Más jóvenes Que nosotros diríamos Uy ¿Cómo es que utiliza guay? ¿O cómo es que utiliza Ahora por ejemplo El enfático puto? Esto es puto loco ¿No? Que es algo que Las personas Pues más allá de 30 Pues no suelen utilizar Actualmente Pues este tipo de vocabulario O de combinaciones De palabras Nos permiten determinar Ciertos rangos de edad También por ejemplo El sexo Nos lo indican El género gramatical Que tenemos en español Cuando nosotros hablamos Nos identificamos Con un género Por ejemplo Decimos Yo soy guapo O yo soy guapa ¿No? Y esto nos puede dar pistas O guape Ahora actualmente Por lo tanto Nos da pistas Sobre nuestra identidad sexual O nuestro sexo Aquí también tenemos Que tener en cuenta Si es coherente o no En el sentido De si esta persona Sistemáticamente Utiliza ese género Gramatical o no En el caso De que no sea sistemático Tendremos que dudar Si esta persona Está intentando Desdibujar O intentar ocultar Su verdadera identidad En la construcción De un perfil Mediante su voz Tenemos un nivel añadido Que podría ser La expresión fonética ¿No? ¿Cómo pronuncia Ciertos sonidos? Y esto nos puede dar pistas Pues sobre El ámbito geográfico De esa persona ¿No? Pues sabemos por ejemplo Los catalanohablantes ¿No? ¿Cómo pronuncian las L's? O por ejemplo Los andaluces Pues que suprimen Ciertos sonidos Y esto también En el texto escrito Es curioso Pero a veces También lo podemos observar Sobre todo En texto digital Como podría ser En el WhatsApp ¿No? En el que Las personas Tendemos a suprimir Ciertos sonidos Para acortar Y esto nos puede dar pistas Dependiendo de los sonidos Que suprima De dónde puede ser Esta persona Otro de los trabajos Lingüistas forenses Es buscar el autor De un texto escrito O una voz grabada En la atribución En la autoría Lo que hacemos Es un paso más allá Del perfil Y aquí es cuando Ya tenemos El sospechoso Tenemos muestras De esa persona Que nosotros creemos Que podría haber producido Esos anónimos En este caso Lo que hacemos Es hacer una comparación De todas aquellas Marcas lingüísticas De todo aquello Que nos revela información Y determinamos En base a la cantidad Y a la importancia Que tengan esas marcas La probabilidad De que esa persona Sea la autora De esos textos O de esas grabaciones Por ejemplo Miramos el nivel Del léxico Como he dicho El nivel sintáctico Cómo se combinan Las palabras Pero también Incluso el nivel Pragmático Qué contenidos comunica Cómo los comunica Cómo enfatiza Cómo se refiere A la otra persona Qué tipo de contenidos Comparte A veces los contenidos Nos pueden dar pistas Sobre los conocimientos Que tiene esa persona Ya podría ser Por la profesión Pero también Sobre el grado De conocimiento De la otra persona O de los hechos Ocurridos Los lingüistas forenses También buscan A los impostores Es algo muy común Cambiar la forma De hablar Para hacerse pasar Por otro Pero como dice Keralt En su blog De archiletras Detrás de cada palabra Hay un rastro lingüístico Que puede delatarte ¿Qué solemos hacer Cuando queremos Hacernos pasar por otro? Generalmente Cuando nosotros Queremos disfrazar Nuestra identidad Lo que hacemos Es bajar el nivel Fijarnos sobre todo En alguien que conocemos E intentamos imitar A otra persona Ya puede ser Pues intentamos reproducir El geolecto Es decir De dónde es la otra persona Utilizando palabras Que nos suenan Que dicen en ese lugar O por ejemplo Bajamos el nivel Generalmente O nunca Se sube el nivel Puesto que es muy difícil Subir el nivel Todos nos gustaría Escribir mucho mejor Y lo que hacemos Es bajar ese registro Y nosotros ¿Cómo los cazamos? ¿Cómo sabemos Que alguien nos está impostando O nos está ocultando Su verdadera identidad? Lo que hacemos Es ver la sistematicidad Es decir Si en todos los niveles De la lengua Se aprecia sistematicidad Es decir Si yo soy de cierto lugar Tanto mi léxico Mi vocabulario Cómo ordeno las frases Mis expresiones Tienen que ser coherentes No podemos utilizar Una expresión O un vocabulario De un lugar Pero después No utilizar El orden de palabras Típico De ese lugar Y eso es muy 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 difícil De poderlo imitar Hay impostores Y también imitadores Que se quieren hacer pasar Por otra persona Esto ocurrió Con Jack el Destripador Muchos imitadores Escribían cartas Como si fuesen Aquel asesino en serie Generalmente Cuando hay un caso famoso De asesinato En el cual se envían cartas Aparecen imitadores Y muchas veces Nuestro trabajo Como lingüistas Es analizar las cartas No tanto para determinar El perfil Sino para determinar Qué cartas Son realmente Del verdadero asesino Del verdadero autor Y cuáles son De los posibles imitadores Y en este caso Fue uno de estos En los que Se descubrió Que las primeras cartas Sí que eran del verdadero asesino Pero hay muchísimas cartas Después Que son de imitadores Y ahora También va a ser Muy interesante Descubrir No solo la autoría De unas palabras O si las ha escrito Un impostor O un imitador O un plagiador Los lingüistas forenses Se van a encontrar Cada vez Con más textos Y voces Que pueden tener Como autor A una persona O a una máquina Ya estaba alerta De que ahora Únicamente Los lingüistas forenses No analizamos Producciones humanas Sino que ya estamos Analizando muestras Producidas por inteligencia artificial Pero bueno Es algo de lo que Todavía no parto Cuando estoy analizando Un texto Primero Lo primero que asumo Es que suele ser De un humano Pero en este caso Eso que iba analizando Iba analizando Y dije Uy que cosas más curiosas Frases que no acababan De cohesionar Respuestas Que no acababan De dar respuestas Como evasivas Primero lo tomé Como un cierto Nivel muy alto De evasivas Pero hubo un momento En que ya empecé A sospechar Y realmente El chat Que estaba analizando Estaba producido Por inteligencia artificial Y aquí fue cuando Puse ya mi alerta total Y dije Bueno Es que a partir de hoy Ya justo No empiezo A analizar las muestras Partiendo de que Hay un humano detrás Sino que siempre Me voy a tener que preguntar A partir de ahora Que quizá Sea Un ante más allá De producido Por inteligencia artificial Gracias Gracias Muchísimas gracias Pues queridos espectadores Ha llegado el momento De despedir Esta primera temporada De Crímenes el Musical Pero Pero ¿Qué locura es esta? Si parece esto Un teatro del siglo XIX Con la gente gritando Pataleando Y pegándose Mamporrazos Vale, vale Vamos a ver Si está por aquí O se ha ido a hacer pilates Mar Buenas noches Hola Hola Hola, hola, hola Buenas noches Hola, muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado En esta serie Por algunos De los crímenes más sórdidos De la España Del XIX Y principios del XX Pero es importante Conocer nuestra historia Porque Llevaba mucha razón Con ese que dijo Que los que no conocen Su historia Están condenados A repetirla Y porque en estas seis funciones Hemos tenido la oportunidad De conocer mejor Una ciencia apasionante La ciencia forense Una ciencia que tiene Mucho más de vida De lo que parece Mucho más de vida Que de muerte Todo lo que nos han enseñado Estos científicos Me ha cambiado Mi forma de ver el mundo De entender la vida Y de entender la muerte Y por eso Antes de que bajemos El telón Hasta la próxima temporada Me gustaría llamar Al escenario Al psicólogo forense Francisco Pérez Fernández Recuerdo unas frases De esa entrevista Que no olvidaré nunca Hola Francisco Las puedes repetir Ante este excelentísimo público Ay sí, sí Por favor El crimen es una constante Pero no es la nota Dominante de la sociedad Al contrario Lo que mi profesión Me ha enseñado Todos los días Es que hay mucha más gente buena Y positiva Que gente mala El problema es que Como decía mi abuela Lo malo mete mucho ruido Arma mucho escándalo Ese es el problema Si yo me dedico A estudiar el crimen No es porque me guste El crimen No quiero ser criminal Es porque el poco o mucho Que haya Quiero que se amarezca Y con estas grandes palabras Del doctor Pérez Fernández Nos despedimos De la primera temporada De Crímen es el musical Pero no se olviden de nosotros Porque pronto Volveremos con nuevos asesinos Más ciencia forense Y mucha música Buenas noches Crímen es el musical Es un podcast Del extraordinario Idea original Guión y producción Mar Abad Diseño sonoro Andreu Quesada Dirección creativa Marcus H Estrategia y difusión Marina Alonso Carriazo Productores ejecutivos David Cantoya Y Oscar Ormigos Coros Marta Daudé Mariano José de Larra Alberto Triano Criado David García Mesonero Fran Navarro Pepita Gemma Genet Dolores Esther Puisac Amiga Ana García Adelita Débora Errezuelo Criada África Vicente Puedes suscribirte a nuestra newsletter en elextraordinario.com En nuestra web encontrarás todos nuestros podcasts Gemma Genet El Extraordinario 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 ¿Seguís grabando?